¿Cómo se ha desarrollado en el territorio? Bien, en el continente americano no hay antílopes, tenemos muy clara la imagen del antílope, no hay en América, lo más parecido que hay es el berrendo, que es una familia que sólo habita en Norteamérica y que tiene cinco subespecies, tres de ellas viven en México, la mexicana que se llama en Chihuahua y Nuevo México, en Estados Unidos, la sonorense en el desierto de Sonora y la peninsular que únicamente se encuentra en Baja California, se llama endémica, por eso sólo la hay aquí. Porque sólo está en la zona, ahí nació y no hay ningún otro lugar. Ahora dime, ¿cómo se desarrolla este animal? ¿En qué partes vive? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo tiene que ser el contexto para que pueda vivir bien? Es un animal único que surge de una coevolución con el desierto, el desierto más duro de México probablemente, el desierto del Vizcaíno, las planicies costeras de Baja California, es donde creció y se multiplicó el berrendo desde hace mucho tiempo, seguramente siendo correteado por tigres, dientes de sable o algo así, se volvió el animal más rápido de América y yo diría que del mundo, porque aguanta más corriendo que el chita, inclusive. Este, vive, está únicamente adaptado a un lugar tan agreste, no tiene agua, puede vivir sin agua. Es lo que te iba a decir, ¿de dónde puede sacarla? Porque hay momentos de sequía tan importantes que, bueno, en las alturas se encuentran, pero... Nunca sube. En las alturas, en la península tenemos venado mura o borrego cimarrón, pero nunca el berrendo. El berrendo es de las planicies. Y le gustan las planicies porque corre, corre, pero corre. Y en Baja California hay una corriente, que es la que nos traía la Nau de la China, por cierto, un viento constante que pasa y deposita una neblina, un poquito de agua en las plantas. Y es maravilloso el metabolismo de este animal, porque comiendo de esas plantas, saca la suficiente agua para vivir y prosperar. Había muchos. Ya no. Ya no. A principios del siglo XX, con el desarrollo de la industria minera, del cobre en Baja California, las minas decidieron que era un buen alimento para los mineros, bueno, bonito y barato. Y sabes que hubo un tiempo que lamentablemente hubo, no nada más extranjeros, gente también de nuestro país, que iba a la casa de él. Y ahí también fue disinuyendo el número. Y sigue siendo un riesgo para el berrendo la cacería furtiva. La casa, en teoría, se prohíbe desde 1924, la cacería del berrendo. Pero, bueno, como decimos a veces, con ese decreto y tres pesos se puede... Sí, se puede hacer, por supuesto. Este, entonces, para 1997, cuando empezamos nuestro programa, quedaban únicamente en toda la galaxia, en todo el planeta, en toda la península, menos, por ahí, de 170 berritos. ¿Qué están haciendo ustedes, como una asociación, como estos hombres comprometidos por seguirlos cuidando? Y sobre todo, ¿qué están haciendo, no nada más en México, sino también a nivel internacional? Bueno, este, tenemos tres líneas de acción. Primero, ¿cuál es el problema? No hay berrendos, entonces necesitamos más berrendos. Entonces, hemos criado un acto genéticamente sano, cuidándole la... Perdón, pero ¿quién con quién puede ser importante en esto? Entonces, cuidando esos aspectos, hemos crecido el número de berrendos. Dos, hemos interactuado con la gente, tratando de bajar la cacería furtiva y aquellos elementos que son un riesgo para el berrendo. Y tercero, nuevamente con la gente, quisiéramos convertirlo en un elemento de valor. Ahora lo estamos devolviendo a su hábitat. Ahora, cada año producimos más de 100 crías y queremos que vuelvan a correr las manadas de berrendos. Pero le tenemos que dar un valor. Y en eso estamos, en el diálogo continuo con la gente, que son los dueños de la vida. Ay, pues yo te agradezco que hayas estado con nosotros, un tema muy interesante. Obviamente, este es tu espacio y cada vez que se pueda hay que estar hablando del tema, hay que motivar a la gente, no nada más a los que viven en la zona, sino a todos, porque es algo de nuestro planeta y hay que cuidarlo, además es mexicano. Muchas gracias. Es de baja. Así es, muchas gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a dar una pausa, es muy breve, no le cambie. Esto es Esfera Azul, regresamos con más.